A propósito de la conmemoración del Día del Maestro en Colombia, todos hemos quedado con el recuerdo de un profesor que marcó nuestras vidas. Alumnos, egresados de la SAP y dirigentes de Antioquia hicieron remembranza de sus maestros ejemplares. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él, Immanuel Kant. Porque todos tenemos recuerdos de aquellos profesores que han dejado huella en nuestras vidas. Agradecerle a todas las personas que hacen parte de la educación a nivel departamental y nacional y juegan un papel fundamental dentro de la crianza de los niños y adolescentes. Uno de mis maestros en primaria fue Elizabeth Hernández, que después fue también mi jefe porque era la rectora del colegio público donde yo trabajaba. La SAP cuenta con maestros que por su calidad humana han sido formadores de grandes administradores públicos. Para eso es la gratificación que tenemos los maestros. Es ver en el futuro todas esas personitas que uno tuvo en su momento y personas que ya luego llegan a altos cargos directivos del sector público especialmente por la formación en el SAP y que es de escolla. Para uno es gratificante ver estudiantes hoy destacados en el campo de lo público y con una gran trascendencia en el desarrollo de lo que es la administración pública. No es el día del profesor, es el día del maestro. Con todo lo que implica la palabra, lo bella que es, un saludo para todos porque solo en las manos de ustedes fundamentalmente está la posibilidad de construir un país del tamaño de nuestros sueños. Gracias a todos nuestros maestros de la SAP y a todos los maestros de Colombia por hacer parte fundamental de la construcción de un mejor país.